La indagatoria que hoy está presentando el expresidente y senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia no es un proceso político, o sea, allí no se está juzgando si él gobernó bien o mal, si de eso se tratara, pues el polo le hizo, le hicimos oposición a sus dos administraciones, no. Aquí lo que se está tramitando es un proceso penal, de acuerdo con la Constitución y con las leyes, es un proceso por fraude procesal y soborno, y lo adelanta nada menos que la Corte Suprema de Justicia que se supone que es la institución que más garantías puede darle a un ciudadano, solo nos juzga la Corte a unos cuantos ciudadanos de este país. Ahora, yo no conozco el proceso, no me corresponde, pero uno sí puede inferir que si la Corte está en esas es porque tiene que haber allí hechos procesales que no son de menor cuantía, que tampoco quieren decir que esté condenado porque todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, me han preguntado, ¿qué espera usted del proceso? Pues si yo lo que espero del proceso es que la Corte Suprema de Justicia actúe como tiene que ser en todos los casos, con estricto apego a la Constitución y a la ley y tome determinaciones, las que considere convenientes, les gusten o no les gusten a sectores de la sociedad. No puede haber cosa peor que la justicia política y que además, pues bueno, tomadas las decisiones, los ciudadanos respetemos las decisiones de ese organismo que es la Corte Suprema de Justicia.